Pues nada, hoy nos preparamos para responder de 10 a esa difícil pregunta que nos podemos encontrar en la entrevista de trabajo. ¿Por qué perdió su empleo anterior? Ay, ay, ay. Bueno, primerísima recomendación de los expertos. Ser honestos y concretos. Nada de titubeos ni de marear la periz. Esa es la teoría, sí, pero no nos engañemos. Hay casos y casos. Unos más fáciles y otros, pues, pelín más complicados de explicar, ¿verdad? Bueno, pues vamos a verlo. La causa de nuestro despido, por ejemplo, fue porque la empresa echó el cierre. Ah, fenomenal. Nada que ocultar. Es el momento de contar de forma clara los motivos del cierre para que vean que estábamos informados, involucrados y preocupados por el futuro de la empresa. Y ojo, no vale responder que cerró de la noche a la mañana por no sé qué razón, pero a mí que me registren. Es una muy, pero que muy mala respuesta. Hay que enterarse de las cosas. Bueno, caso número dos. Y este ya sí tiene su aquel. Bueno, aquí me despidieron porque disminuyó la actividad de la empresa. ¿Y por qué a usted y no a otros compañeros? Nos preguntará el reclutador. Pues responderemos que se hizo de manera transparente, que fue una decisión meditada y, por supuesto, dolorosa. Alguien tenía que salir por el bien de todos y nos tocó a nosotros. Viva la diplomacia sin críticas ni reproches. Y vamos con el caso número tres. Mi contrato llegó a su fin. Hay pues poco más que añadir, ¿no? Los contratos temporales están a la orden del día, el entrevistador lo sabe mejor que nadie, hace la vida. Si le decimos lo mucho que aprendimos durante ese tiempo, pues nada, sumamos. En el supuesto número cuatro vienen curvas. A ver, la empresa nos despedió de forma procedente. Aquí hay que poner fin a los malos pensamientos que pueden pasar por la mente del reclutador. Si ocurrió algo justificable, adelante. Si la cosa pasó de castaño oscuro y la liamos parda, pues nada, mejor elegir bien las palabras, pero nunca mentir. En el quinto caso y final, nos despidieron también, pero de manera improcedente. Bueno, pues aquí sin hacer sangre explicamos por qué fue improcedente y nos quedamos con lo bueno, todo lo que nos aportó esa etapa laboral de nuestra carrera. Punto. Recuerden que mentir y que nos descubran es tan fácil como levantar el teléfono y pedir referencias, ¿eh? Y adiós al empleo. Bueno, pues damos las gracias a los expertos de MejoraTuCV.com por estos consejos y abrimos encuesta tuitera. A ustedes, ¿cómo contarían un despido en una entrevista de trabajo? ¿Irían con la verdad por delante o depende? Entren y cuenten que nosotros nos toca contar los requisitos y destinos de las primeras ofertas del día. Adelante.